Música Música Jefa, ha debido de haber un error. La novata va en otra celda y estamos completas. Macarena Ferreiro está asignada a esta celda. Vamos, Ferreiro, deja tus cosas en esa balda y haz la cama. Quieta, novata. Haz lo que te he dicho, Ferreiro. No lo hagas. Hazlo. ¡No! ¡Hazlo, Ferreiro! No. ¿Te crees que porque te dejemos tener una mascota aquí dentro vas a hacer lo que te dé la gana? Solo estoy informando a la jefa de módulo que aquí estamos muy apretadas. Y que si entra una reclusa más, a lo mejor tiene que dormir en el suelo. ¿Sí o no, chicas? ¡Contesta, cojones! ¡Sí! Muy bien. Me llevo a la nueva para que no le amargues la vida. Piensas que tienes la sartén por el mango, pero estás muy equivocada. Así que ten mucho, mucho cuidadito. Vamos. ¿Por qué no mira su teléfono móvil? Gobernanta. Y después hablamos de quién tiene la sartén por el mango y quién tiene que tener cuidado. Cuando quieras, me buscas. ¿Sí? Comisaría central. Hola. Necesito hablar con la teniente Lorenzo. Un momento. Le paso. Vigila desde el fondo. Me avisa si viene alguien. Me da igual que sea un funcionario o cualquiera de mis amigas. Teniente Lorenzo. ¿Quién es? Zulema Zahir. ¿Del Zulema? Te he dicho mil veces que no me hablas aquí. Y yo te he dicho que te iba a llamar. Necesito saber cómo va la investigación de la niña desaparecida. Espera. ¿Me podéis dejar un momento a solas, por favor? Es personal. ¿Qué quieres? Necesito saber cómo va el curso de la investigación abierta. ¿Qué tenéis? Ese caso lo lleva el inspector Castillo, Hernán. Si parece ser que sí. Según las pruebas periciales, todo apunta a la autoría del matrimonio conformado por Cesario y Susana Tamayo. De hecho, hoy tiene un careo para cargar toda la culpa sobre la mujer. que no se es tan madre. ¡Guau! Señorita Ferreiro, acaba de ganar el Oscar a la mejor interpretación. Bravo. Vale, muy bien. Pues felicidades para mí. Gracias por ver el video. ¡No! Ahora no, Saray. Es de tu hija. La he dejado encima de tu cama. ¿Cómo? Empieza a ser una hija de puta. Y eso me gusta. Y al mismo tiempo me acojona. ¡No! 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 Antes de decir adiós, una pregunta. ¿Qué nombre me pusiste al nacer? Sé que Fátima me lo puso la abuela. Pero qué nombre me diste tú. Quiero recuperarlo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Fuera! David... David, que hay una colgada aquí encima del coche. ¿Eh? Mira... ¿Te puedes bajar por favor? Es mi coche. ¿Qué te has traído? ¿Una pistola de juguete o qué? Dame el teléfono. Venga, Ricitos, dame el teléfono. Vamos a jugar a un juego. El teléfono, amigo, se llama. Sí, yo llamo al pedo o cualquiera de los números de tu agenda. Y si me dicen que eres un buen tío, te salvas. Si me dicen que eres un mierda, pues te vuelvo las pelotas. Pues a la cama no nos vamos, pero tú te has librado. Largo, gilipollas. ¿Dónde vas, David? David el gnomo. Ya, me te va aquí, su normal. Bájate del puto coche. Bájate. Venga, vamos a llamar. Esto es una cuestión de suerte. Vamos a ver si hoy es tu día, tío. A ver, ahí va. ¿Pero cómo te atreves a llamarme? ¿No te da vergüenza? Eres un hijo de puta. Después de la última vez no me puedo ni mover, cabrón. ¿O no has tenido suerte? ¿No has tenido suerte? En el arco de Noé caben todos. Menos. Us.